Bueno, bienvenidos una vez más a Rack. En esta ocasión vamos a continuar con el cuarto nivel, E1M4, el centro de reciclaje parte 1. Bueno, el alfa termina aquí, o sea, es el último nivel de la alfa. Aquí el diseño empieza a cambiar un poco, lo cual está bien, un poco de variedad en los escenarios nunca está de más. Y aquí descubrí una cosa que puede disparar a la gente por los agujericos. No sirve para mucho, pues se mueren igual, pero oye. Vamos a pasar por aquí. Sí que se puede agachar este tío, macho. O sea... Ah, vale, aquí nos introducen un nuevo enemigo. Uno que odio. Vamos a hacer una prueba. Pasa eso si lo tocas. Son arañicas como las que hemos visto en los primeros niveles, pero como te toquen, explotan. Si explotan es malo para tu salud. O sea, ahí no puedes despistarte. En algún nivel te las ponen saliendo detrás tuyo justo y pues te joden vivo. Aquí no puedo hacer nada. Son muy cabronas. Se mueren de poco, pero... Voy a coger el tesoro este que está aquí escondidico. También hay arañas normales, no han acabado con ellas, pero vamos que... Nosotros son más peligrosas porque te descuidas con una araña normal, pues a lo mejor te quita un poquillo vida. Dejas de... O sea, ¿te sale por la espalda alguna araña de estas explosivas? Pues te jode vivo. Eso es la putada que tienen. Apenas. Estos robots ya no son ningún desafío. La primera vez que te los ponen, pues te impresionan, pero aquí es... Nada, distraerles un poco que peguen al aire y matarlos. Hablando un poco del diseño de niveles, me gusta que ya en el cuarto nivel... Los tres primeros niveles han tenido un diseño más o menos parecido. Voy a matar a las torretas que... Diseño quiero decir ambientación, texturas, etc. Bueno, disposición de nivel también es algo distinta. Ya lo veremos un poco más cuando avancemos más. No sé, por ahora me gusta lo que están haciendo con los niveles. Espero que de todas formas... Bueno, aún no se ha visto, pero más adelante en este nivel van a meter mecánicas nuevas. Hija puta la torreta. ¿Cómo me conocen? Vale, está cerrado. Lo cojo. Algo más. Por aquí que no he venido. Hola, enemigos. A ver si... Creo que era después de esta sala. Creo que salía una mecánica nueva. Mecánica me refiero a... Vamos a ver, ¿a qué me refiero con mecánica de juego? A ver si era en esta parte y lo... No, todavía no es. A las ángeles explosivas le gusta meterlas en grupo también para explotarte en las canillas y dejarte tieso. A ver, vamos a ver si me abren ya la puerta. Disculpad si no hablo todo el rato. A veces tengo que concentrarme en que no me maten. Vaya, no hemos terminado parece. Joder. Estos enemigos son nuevos también. Te disparan tres balas en lugar de una. Quiero ponerme esta. Aquí tengo balas de escopeta. Vale. ¡Hey, hey! ¿Qué ha pasado? Vale, he minimizado el juego. Se ha minimizado el juego. Creo que le he dado al botón de Windows y ya ha salido esto loco. Bueno, no ha pasado nada. Joder. Miradlo. Miradlas aquí detrás de las esquinas, como siempre. No falla. En todas las esquinas hay ratas de estas explosivas. Además se dan unas... Quieto. Ah, vale. Creo que ya... Ahí está, vale. Esto es lo que se habla de las mecánicas. Si dejan de dispararme desde el techo. ¿Te vas a morir? Cintas transportadoras. Esta gilipollez parece que no va a valer para nada, pero con esto puedes hacer cosas bastante interesantes en el diseño de niveles. O sea, puedes meter mecánicas bastante interesantes con esto. Y no... Y espero... Y bueno... En el cuarto nivel ya están introduciendo mecánicas nuevas. Imagino que cuantos más niveles veamos, más mecánicas distintas se meterán. Que es lo que... ¿Qué es lo que es interesante? Ah, me gusta que pueden mover a los cadáveres y cosas así. ¿Hay algún secreto que hace mucho que no le doy al botón de acción random por las paredes? A ver si se abre algo. Quieto. Una vida, vale. Esto de aquí puedes meter cosas nuevas. Luego seguro que empiezan a meter distintas mecánicas. Me gustaría ver, la verdad, cuando se hagan sacando más niveles, qué más pueden hacer. Porque el editor aún no lo he echado un vistazo, pero seguro que tiene ya... O sea, el editor seguro que está todo. O sea... Que probablemente, a lo mejor, si es más o menos como Doom Builder, Esto de aquí será simplemente una textura del suelo con movimiento y un efecto de movimiento. No sé cómo funciona exactamente porque el editor no lo he visto todavía. O sea, no puedo deciros cómo funciona. Pero probablemente... O sea, que no es muy difícil de hacer eso de ahí. Bueno, esto de aquí. GuardSphere. Básicamente esto es un semi-jefe. Vamos a ponernos el pulsar ya que lo tenemos. Terminar antes. Creo que esto me da escudo o armadura o algo así extra. La esfera esta. Pero bueno, tampoco me hace falta. Puedo esquivar más o menos casi todo. Vale, un secreto... Bueno, un secreto que descubrí aquí. Eso de ahí que se ha visto antes... Voy a bajar para abajo. ¿Veis esa especie de... Yo qué sé, casco del halo o lo que sea. Cuando se vaya el efecto este azul que molesta bastante la vista. Ahí puedo llegar. No sé si es así la forma que pretendían que se llegara, pero... A mí si... A mí si me pones un balcón me suelo subir. Vale. Y... Encontré esto. No vale para absolutamente nada. Luego no hay nada más secreto aquí. Pero oye. Bueno, puedo saltar también. Podría haber saltado desde ahí arriba hacia el pasillo. Pero quiero entrar por donde se supone que hay que entrar. Que es por las puertas estas. Au. ¿Veis? Detrás mío una puñetera rata explosiva de estas. O araña o lo que sea. Joder. Nunca... O sea, la verdad es que... Tendría que ponerles un color más... Que destaque más a las torretas. Porque me las como todas las veces. Me he vuelto... O sea, este es el otro pasillo por el que se podía entrar. He entrado... He dado toda la vuelta nada más que para... Que para intentar matar a todos los enemigos del nivel. No es necesario. No es obligatorio. Pero no sé. Ya que... Estoy y los mato a todos. Si puedo. Aquí no había ningún secreto. Vale. Otra mecánica nueva que han metido. Puertas de estas que te aplastan. O sea... Máquina de esta depresión. Bueno. Simplemente pasar por aquí con cuidado de no... El movimiento... Hay que acostarnos un poco. Pues si os fijáis. Si me muevo lateralmente o algo. Fijáis que... Fijáis que no se para de una. Hay cierto deslizamiento. Cuesta acostumbrarse un poco. Pero para esta parte de aquí te puede hacer la puñeta. Porque quieres frenar entre... Yo que sé. En el pasillo este. Entre los dos aplastadores. Esto vamos a llamarlos. Y como no frena de una. A veces te deslizas y te metes en el otro. Y te hopes. Bueno. De todas formas. El sistema tiene... El juego tiene un buen sistema de checkpoints. Me mataron la primera vez aquí. Aparecí justo antes... Justo después de matar al jefe... Al semi-jefe este que maté antes. O sea que no hay mayor problema por eso. De todas formas me parece que no recuerdo ahora mismo con que botonera. Creo que era hijo de perra. Oye, oye. Te dije... Bueno. Ya da igual. Me acaban de hacer un cristo. Venga. No vaciles ya. Ya vale del chiste. Bueno. La gente no se quiere morir hoy. Las torreticas. Vale. Hola. Me gusta cuando le disparo de boca y no se muere. No, 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 no. Dicho explosivo no. Vale. Qué bueno que me gusta esto que vaya introduciendo nuevas mecánicas durante el juego. Y que a ver, a ver qué se les ocurre luego. Seguro que ya tienen bastantes niveles creados. Y mira, otro aplastador de estos, esta vez en el techo. Se lo paran las cajas. Bueno, uno más uno, dos. Hay que entrar por aquí abajo y ya está. Pero sí, nos van a poner arañas explosivas solo por hacer la gracia. Por los pasillos estos. No recuerdo dónde estaban. Seguramente me sorprende alguna. Por ejemplo esa. Hija de puta, te he disparado. Me parece que si estás encima de esa plataforma te aplasta. Así que mejor no estarlo. Mira que les he disparado, macho. Pero por ansia de correr me han dado todas las veces. Ah, vale. Hay una... ... práctica ahí. Oye, antes no me explotaban tan lejos. Pero oye. Vale, bien. Ya estamos a salvo. Ya no hay ratas explosivas. Pero... Y sin embargo, ahora que lo recuerdo, hablando de lo que hablé en el segundo capítulo del... ... del blog este que dijo, pero macho. Podría que antes tenia un poco más de maniobrabilidad antes de que me explotaran. Estoy comiendo todas las coñetas ratas esas. Decía, claro... O sea, en un juego que tiene cada dos niveles mecánicas nuevas y cosas así, pues me gustaría que... ... hacerlo más corto para que todo el mundo lo pudiera disfrutar y yo no. O sea, no tiene sentido lo que dices. Te estás contradiciendo a ti mismo. Si tienes mecánicas nuevas cada dos o tres niveles, como estamos viendo que sí, por ahora sí. La gente no se aburrirá de tu juego porque sea muy repetitivo. Entonces no tiene sentido lo que dices de hacerlo más corto. Al revés, deberías hacerlo más largo para que sea más memorable. Si de verdad tienes tantas mecánicas nuevas que estás introduciendo por los niveles. No sé. Me da un poco de desconfianza eso. Ir a ver en el blog que dice eso. Me parece que esto era el final del nivel. Cuatro cosas así juntas suele significar final de nivel. Así que bueno. Intenté determinar mi línea de pensamiento. El juego por ahora está bastante bien. Me gusta el juego en sí mismo. Las mecánicas principales del juego funcionan bien. El juego funciona bien. De vez en cuando esquivo y le disparo a las ratas explosivas y no me hace caso. Pero oye, no sé. Debe ser que estoy grabando y evidentemente todo sale mal. Cuando lo jugué sin grabarlo, creo que me explotaron dos en todo el mapa. Pero oye, aquí me han explotado 25. ¿Qué se le va a hacer? El juego está bien. Espero que saquen bastantes niveles nuevos. Un modo cooperativo sería lo que estoy esperando para que sea uno de los juegos de los que no me separe. Porque juego multijugador más modificaciones de la comunidad pueden sacar cosas bastante chulas. En el Doom ahora mismo hay mapas del estilo de modo horda y cosas así por el estilo. Hay cosas muy bien hechas. Modos de estos de... Como el Left 4 Dead, el modo versus que hay, enfrentamiento de hombres contra zombies. Pues había una especie de hombres contra fantasmas. Hay muchas modificaciones que molan. Este juego puede llegarse a convertir en algo muy muy grande para la comunidad de mods. Sí tiene modo multijugador. Modos ya se pueden hacer, pero meterlo en modo multijugador sería lo ideal para que el juego fuera completo del todo. Voy a meterme ya en el final. Efectivamente lo era. Siempre me faltan dos tesoros. No sé cómo lo hago. Y con esta música... Ah, no, no me despido porque ya que es el final, esperad un momento. Me gusta poner los créditos siempre que termino a hacer algo así. Ya que es un juego que quiero producir y tal, que menos que reconocerle el trabajo a la gente que ha participado en el proyecto. Voy a dejar los créditos. No sé si me queda alguna cosa por decir más del juego que me ha llamado la atención. Las físicas funcionan bien, cuesta un poco acostumbrarse al deslizamiento. Las armas se sienten bien. La escopeta es bastante buena. No sé por qué han decidido que el pulsar, las balas caigan con la gravedad. Si son balas de pulso, precisamente la gravedad no debería afectarles mucho. Pero oye, la han decidido así en el juego. A lo mejor para diferenciarlo un poco del arma del Doom. Probablemente porque es muy parecida. Hay que acostumbrarse a la caída de las balas, pero es un arma bastante fuerte. No sé si meterán más armas. Espero que sí, imagino que meterán más armas. A lo mejor ahora para los cuatro primeros niveles, para la Alpha no tenían ninguna otra arma preparada. Pero seguro que meterán más cosas. Seguro que sí. Y ahora mismo no hay muchas más noticias de cosas que van a hacer. O sea, no se sabe cómo de largo será el juego. Por lo menos yo no lo sé. He mirado en el foro, en el blog y todo eso. Y no he encontrado ninguna pista que me indique cómo de largo van a ser cada uno de los capítulos. Espero, o sea, para mi gusto, una buena duración tal vez por capítulo serían 8 o 12 mapas por capítulo. Como poco. Esperaría. Me gustaría ver. Si fueran más, mejor. Contando que hay tres capítulos. A lo mejor, bueno, hay que pagar por el segundo y el tercer capítulo, pero... Si va a ser así barato, no me parece mal precio. No me parece mala oferta. Y... Y también me gustaría eso, que metiera multijugador en el futuro alguna cosa más. Y otra cosa que... No sé. La verdad, ahora mismo el juego está bien. O sea, está razonablemente bien. Me gustaría ver qué hacen en el futuro para poder criticarlo mejor. Pero ahora mismo, sobre todo, por el precio que tiene. Y que te venga con el editor de mapas, para mí es una cosa que le sube mucho el valor. O sea, si no tuviera el editor de mapas y si dificultara a la comunidad hacer mapas y modificaciones del juego, el precio a lo mejor no sería tan razonable. Pero, con el editor de mapas y con la promesa de que en el futuro van a salir mapas de la comunidad a Cholón. Van a salir bastantes mapas de la comunidad. Es una cosa que espero y seguramente ocurra. Raro sería que no. Si no recuerdo mal, el diseñador del programador principal está involucrado en... No sé si es también el programador especial de Skull Tag, que es una modificación de Doom para jugar multijugador. Y, bueno, es básicamente una especie de servidores, de búsqueda de servidores para el Doom. Y, bueno, su propio lanzador también cambia un poco lo que es la engine del Doom. Ahí hay una comunidad grande metida. Probablemente mucha gente de esa comunidad pueda venir a este juego. Así que espero bastantes cosas en lo que es diseño de mapas y que salgan mapas y cosas nuevas en este juego. Seguramente sí. No me extrañaría nada. Así que el juego para mí, a la larga, promete. Y sobre todo cuando lo saquen oficialmente, que aún sigue siendo un alfa. Cuando lo saquen oficialmente, por cierto, haré vídeo del resto de los niveles. Eso que os quede claro ya. Y, además, también haré mapas custom que vea que sean interesantes. Que ya hay dos. Si salen más, intentaré hacer más. También los subiré cuando pueda, ¿vale? Pues con esa promesa me despido. Y nos vemos entonces en el siguiente vídeo, que no sé cuándo será. Probablemente haga alguno de los mapas custom que hay en el alfa. Alguno de los mapas creados por la comunidad. Y luego ya, cuando sigan sacando mapas oficiales, haré el resto de mapas oficiales. Pues si os parece bien, yo me despido. Y nos vemos entonces en el próximo capítulo. Que ahora mismo no sé cuándo será, ya os lo he dicho. Adiós.